Vamos rápidamente a mandar este bueno, primero quiero mandar mi más sentido pésame y este nuestras condolencias a la señora María de Lourdes Roque Liébano de este que presta sus servicios en el ayuntamiento de Loma Bonita, Oaxaca, ya que su papá falleció en días pasados, pues le enviamos nuestro nuestras condolencias todos los que hacemos el programa por la pérdida irreparable del señor Rogelio Roque Alfaro que falleció en la ciudad de Tierra Blanca, Veracruz, también por ahí este un abrazo fuerte para el profesor Naín, Naín Morales, profesor e ingeniero, quien es su esposo de la de Lourdes, así es que le mandamos Lula como cariñosamente le dice este todos sus amigos, así es que un saludo muy afectuoso, un abrazo fuerte y nuestras más sinceras condolencias por este momento tan particular. Quiero también enviar un saludo a la niña Luz Francisca, Luz Francisca Pérez Clemente, que es alumna de la escuela Benito Juárez, estuvimos por ahí en el evento de voleibol que se realiza año con año y ella nos dice que nos ve en el callejón San José de la colonia Miguel Hidalgo, pues muchas gracias amiguita por ver el programa y gracias por seguir siempre la pista del programa en torno. Presentan a la reina de los comerciantes para la feria de la piña de Loma Bonita. Como ya es costumbre año con año, los comerciantes eligen a su reina, quien los representará en la feria de la piña 2016. Ya tenemos reina de los comerciantes para ese año, ella es linda, sabiendo, reina de los comerciantes. La nueva reina de los comerciantes se veía muy emocionada por haberla elegido, a lo cual expresó. Estoy orgullosa de que me hayan elegido como su reina de los comerciantes, ahora sí que pues como no para mí que me hayan elegido. Linda Sarmiento es una persona muy querida y respetada en el ámbito del comercio loma bonitense. Actualmente desempeña el cargo de tesorera en la unión de locatarios del mercado Vicente Guerrero. En su presentación la acompañaron las reinas anteriores Francisca Juárez, Patricia Betanzos y Carolina Domínguez. Muy querida por todo el mercado y pues la temana le damos las gracias y un amor para nosotros que ella sea nuestra reina. Por su parte el regidor Irvin Illezcas, quien este año coordina parte de los espectáculos de la feria de la piña, dio su opinión de la nueva reina Linda Sarmiento. De manera oficial que para la coronación de la reina del comercio y de la tercera edad que será el viernes 13 de mayo estará presente el grupo de la orquesta Bueno, pues el programa continúa. Gracias por seguir adelante. Gracias por vernos a través de las repeticiones. Nuestra página www.entornonet.com.mx También búsquenos en Facebook como Entorno TBC, Entorno TBC y en Twitter síganos con arroba la dirección es arroba Entorno TBC. En YouTube nuestro canal es así todo pegadito. Escríbalo así Entorno TV Cable, Entorno TV Cable. Escríbalo todo pegadito y ahí está. Ese es nuestro canal donde encuentra todo lo que aquí se transmite. Vámonos rápidamente y es que tengo el saludo también para nuestro amigo Mateo Bernabé Sierra, que es el presidente del comité, el comité de padres de familia de la escuela Benito Juárez y oiga usted, ha causado como que revuelo, como que ha pisado algunos callitos por ahí, como que a algunos le está dando como que resquemor y sabe usted. ¿Por qué? Porque Mateo Bernabé desde que tomó la presidencia de esta mesa directiva, pues ha llevado las cuentas claras, le ha mostrado con toda la transparencia a los padres de familia, a los maestros, a los alumnos. Cada mes él escribe una hoja grande de ese tamaño gigante y la pega a la entrada de la escuela para que vean en qué se ha gastado el recurso que los padres han cooperado. Ojalá y todas las escuelas tuvieran el valor de hacer eso porque en muchas escuelas hay desvío de recursos en las sociedades de padres de familia y pues nadie se atreve a decir nada porque casi siempre es con la anuencia o con el permiso del director o de los profesores o así por el estilo. Entonces, y no estamos diciendo nombres, simplemente estamos comentando de las escuelas que tienen esa particularidad donde pues ya que son 60, 70, 80 mil pesos o más dinero o ya sea que lo administran para cuestiones particulares, lo toman prestado por un momento o ya sea que lo toman prestado para todo el tiempo que sea necesario. Pero bueno, este es el saludo para Mateo Bernabé Sierra, presidente del Comité de Padres de Familia de la Escuela Benito Juárez. Entonces, vámonos rápido con la siguiente nota y es que el COBAO presentó la segunda etapa, el colegio de bachilleros del estado de Oaxaca, plantel 47 de Loma Bonita, Oaxaca, presentó la segunda etapa de la propuesta de valor, que es un trabajo que realizan con en la clase de administración que imparte la profesora Soyla Cepeda Zárate. El colegio de bachilleros del estado de Oaxaca, plantel 47, presentaron la segunda etapa de la propuesta de valor para microemprendedores, práctica que está incluida en la clase de administración. Somos una microempresa, apenas estamos iniciando y no contamos con mucho personal, solo somos nosotras tres. Los microemprendedores del COBAO también crearon unas sandalias para la limpieza y libreros con rejas de madera. ¿La limpieza? Por lo consiguiente, la profesora Soyla Zárate Cepeda dio su opinión sobre sus alumnos. Yo desde el inicio les dije que con carencias o fallas y que ellos estaban muy nerviosos y que algunos de ustedes pudieron ver que titubeaban y unos llegaban allá atrás y me decían, maestra, me templaban todo, sentía que me iba a caer, pero aún con eso ellos lograron sacar esta actividad. En la exposición de este evento estuvo presente la señora Rosa León como padre de familia, que manifestó sus felicitaciones a los jóvenes. Pues felicidades a todos los chicos, realmente para mí fue motivante poder ver a todos y en especial también a mi hija porque es difícil que se exprese en público. Por igual estuvo presente Gabriela Uvieta como jurado de este evento y dio su opinión. Para emprender cualquier cosa hay que tener siempre a los recursos económicos de dónde vamos a poder hacerlo. Y a lo mejor aquí los detalles que yo como jurado calificador esperaba que también nos comentaran, pues a lo mejor fueron detalles que por ahí se pasaron. A lo cual también padres de familia de dicha institución opinaron acerca de estas actividades de sus hijos como microemprendedores. La única opinión que yo tengo con la juventud es que la única forma de referencia que tienes o que puedes tener ante el sistema es la educación y la preparación día a día de nosotros. Solo quiero felicitar a todos los chicos que pasaron y que obviamente es un débil pasar aquí al frente y presentar un producto. Tienen buenas ideas de generar empleo aquí en nuestros pueblos o en nuestras ciudades tenemos una bonita abogada. Bueno, pues seguimos adelante. Rápidamente nos vamos a la siguiente nota para darle celeridad al programa y es que los candidatos, más bien los precandidatos de el PRD a la diputación por el distrito 03, la química María Ida Zuculoto y por otro lado por la fórmula de los varones, el licenciado José Manuel Alcántara y también el profesor Naín por rumbo a la presidencia, pues ya terminaron su ciclo de precampaña. Así es que vamos a presentarles este pequeño boletín que nos hicieron llegar para mantenerle informado de estas actividades y más adelante también le presentaremos otras acciones que se han desarrollado en el mundo de la política. Con un intenso recorrido por barrios, colonias y comunidades, concluyeron el periodo de precampaña los precandidatos del PRD por la presidencia municipal ingeniero Naín Morales Elvira, suplente doctor Carlos Flores Vargas, recibieron una excelente respuesta por la militancia y por simpatizantes del partido del Sol Azteca a lo largo de 20 días en las más de 60 visitas domiciliarias que fueron sinónimo de un buen presagio. Muchas gracias a los amigos y amigas de todas las colonias, barrios y comunidades por la calurosa recepción y su gran presencia que consolida el proyecto. Fue el mensaje del ingeniero Naín Morales Elvira, mientras que la química María Aida Zucoloto Zanata, digna representante de la mujer loma bonitense, con la sensibilidad que la caracteriza, resaltó la importancia de por qué las mujeres deben ocupar cada vez más espacios de representación popular. Por su parte, el licenciado José Manuel Alcántara Hernández expresó la importancia de tener amigos en los distintos espacios para trabajar por loma bonita y por los municipios que integran el distrito 03. Dijo que está ante la oportunidad de hacer historia en Oaxaca y ploma bonita, ya que las fracciones parlamentarias del PRD a nivel federal y estatal han etiquetado más de 100 millones de pesos en el 2015 y en el 2016 habrá otra importante inversión para este municipio.